Un fuerte, pero fuerte aplauso con ustedes, Pegasus! Nacieron para proyectarse con toda su música, su estilo único e inconfundible y con todo el sentimiento de la República Americana y los Estados Unidos, ha logrado hacer la historia musical, que hoy presentaremos su eslogan, el grupo que nació para pegar, indicado más y a un fuerte, a un fuerte, a un fuerte, a un fuerte, a un fuerte. ¡Buenos días, un fuerte! Santos en la guitarra. ¡Buenos días, un saludo para todos! Juan, 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 Juan. Zavala en la batería. ¡Fuentino, Fuentino, Fuentino, Fuentino! ¡Espinosa, en el giro! ¡Bien, Ramírez! ¡Segunda voz! ¡Buenas noches, a todos! ¡Ramón, Ramón, Ramón! ¡Maldinez! ¡Bien, Ramón! ¡Buenas noches, a todos! ¡Ramón, Ramón, Ramón! ¡Iguro, Ramón! ¡Maldzán! ¡El hermano! ¡Bran, Fran, 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 Fran! ¡Francisco, Maldinez! ¡Ellos, Tecanos! rola, 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 rolando, castellanos, en las bombas, director musical, y vocalista, Emilio, reina, este es, felicitado, azul, deparado, y pega, pega, Pegasol!